¿Qué es la Secretaría de Gobierno? ¿Qué es la Secretaría de Gobierno? En la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Gobernabilidad y Derechos Humanos creamos la dirección de diálogo social, fortalecimos la dirección de derechos humanos con dos subdirecciones y básicamente el propósito de esta nueva subsecretaría es tener un pie en la participación y otro en la gobernabilidad, otro en la garantía de derechos, para precisamente tener mayor cercanía con los ciudadanos, mayor diálogo, poder atender los problemas de conflictividad social. Tenemos una relación realmente exitosa con el Consejo y eso es fundamental porque Bogotá está en un proceso de transformación y este año a ustedes les consta hemos tenido un año en el que el alcalde Enrique Penerosa ha querido poner la casa en orden básicamente. Y eso es lo que hace esta administración, toma decisiones difíciles pero responsables y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de estar en esta administración y de ser un equipo. Lo importante aquí es entender que cada uno, sin importar cuál sea su función, contribuye a que todos los demás hagamos las que nos corresponden. Y en ese orden de ideas, pues es un logro grande haber logrado el 100% de la aprobación de los proyectos del Consejo, tenemos mejor institucionalidad pero especialmente recursos para trabajar. Vamos a formular el POT. Este sector tiene uno de los aspectos más importantes en cualquier plan de ordenamiento territorial y es el espacio público. Aquí nosotros en el sector de gobierno, a través de las alcaldías locales, por ejemplo, trabajamos en la recuperación de espacio público y yo quiero insistir en que el espacio público es fundamental para todos nosotros. Primero porque se genera mayor seguridad, pero especialmente porque es en el espacio público donde generamos igualdad y esa concepción es determinante poderla defender y yo me siento muy orgulloso de ser con ustedes el equipo que vela por la protección del espacio público en Bogotá. Poco a poco vamos a generar una conciencia diferente, ya la ciudad cada vez es más limpia, hay menos pasacalles, hay menos afliches. Bienvenido al arte urbano, pero no al grafiti vandálico. Bienvenido entonces a las oportunidades para todos, por ejemplo, en ventas informales reguladas, pero no a la apropiación ilegal del espacio público. Estamos formulando la política distrital de derechos humanos y tiene tres enfoques. Un enfoque en el que además hemos vinculado a los alcaldes locales y a las alcaldías locales es el enfoque territorial, es lograr llevar al territorio esa garantía de derechos, no dejarlo como un ideal, como una cosa básicamente abstracta, sino poderle demostrar a la gente cómo podemos mejorar su calidad de vida a través de la garantía de derechos. Un enfoque poblacional donde reconocemos que diferentes poblaciones tienen diferentes necesidades y son específicas. Y para eso, por ejemplo, tenemos entonces la subdirección de etnias y la subdirección de asuntos religiosos. Por supuesto que son muchas más las poblaciones y no en vano la dirección de derechos humanos ha priorizado diferentes atenciones. Y aquí hay un enfoque, el tercer enfoque es autogestión ciudadana. Creo profundamente que tenemos una alternativa enorme de cambiar un poco la visión de que la administración solo tiene que dar, también tiene que exigir, pero además enseñar, también capacitar. Y queremos una ciudad donde haya manifestaciones políticas, pacíficas, ideológicas, de lo que ustedes quieran, pero una ciudad en la que después de la manifestación no acaben con el patrimonio público. Hemos recuperado cinco ocupaciones ilegales. Este es un tema también determinante. Y estas áreas, aunque parece que estuviéramos adjudicando a la gente vulnerable, es todo lo contrario. Creo que ustedes conocen cómo los guerreros engañan a las personas, las estafan, los extorsionan. Esas ocupaciones ilegales no solamente son graves porque deterioran el patrimonio ambiental de la ciudad, sino son graves especialmente porque están afectando a personas en vulnerabilidad. Esto tiene que ser una administración realmente transparente, ética y eficiente. No hay puntos medios y tenemos que tratar de ser un esfuerzo en eso.